hola mis canarios hola mi youtube que tal como estáis pero que bien como siempre aquí estamos lo que es mi casita que estoy de alquiler que ya no me voy y aquí tenemos el cochecito mira aquí está algo yo está lleno de mierda y va uno para reyomilia estamos preparándolo todo mira aquí que tenemos una tetera de café salgo de málaga mi agüita una barrita energética una de esto de chocolate para el camino que llevamos por aquí llevamos también el libro de el libro aquí donde está a punto todas las anillas de todos los parques que voy a llevar que más llevamos por aquí maleta zapatillas abrigado llevo otra maleta que no se ve que como está negro tan negro de noche no se ve nada y ahí que llevo llevo algunas cosillas para poner la exposición que no sé si pondré y aquí tenemos los los reyes que lo voy a enseñar mira le acabo de coger a cenar es que no se ve nada un momento pero ahora que voy a hacer una cosa voy a hacer un experimento tengo un móvil voy a poner la lámpara de aquí y así aprovecha mira ahora si así parece otra cosa mira lo veo no y tenemos los amarillos la blanca todos todos seleccionados lo veo no abierto lo veis uno de los trucos que lleva lleva de noche han comido no vamos a hacer la ruta de noche todo lo que podamos nos ve que están aquí porque muy bien este vídeo si me ha gustado lo del foco lo veis está todo lleno de pienso y la bebida se lo pone por la mañana estos palos no deben de bebé porque ya han pasado toda la noche toda la noche ya comiendo lo cogió de noche con la luz con la luz de la linterna y que llevamos llevamos aquí detrás ya veréis cuando lo saque por la mañana antiestrés comida de todo y por la mañana en cuanto amanezca al primero es ponerle antiestrés a todos a todos y que veban llevo y en más atrás que no lo creáis va esto entero lleno de pájaros por aquí y por aquí ya podéis ver todo lo que tengo todo está la mochila condición mochila y que llevo las cosas del ordenador lo llevo todo preparado aquí y vamos embarcando ya al viaje esto es uno de los sueños más grandes de mi vida yo no sé si ganar o no pero cuando tú vas y ve a los mejores criadores ahora estoy yo y a veces y suerte no lo sé pero bueno hay que entrar y ver cómo vamos pues en fin señores hago un clic y voy a salir desde málaga son las que los despais la una menos cuarto de la mañana vamos a tirarle para barcelona a ver cómo llegamos vale que haré un par de descansos y de todo y ya lo veréis cuando haga el primer descaso un salud y un clic y vamos a continuar espero que os guste y que siga esta aventura un saludito aquí estamos señores en casa de los de litros que en cataluña en barcelona concretamente y para que veáis lo que estamos haciendo mira estos paritos de aquí con uno que voy a poner ahí para la gente que unos pedidos que tengo que tienen paritos míos y le hemos puesto tal como llegado agua con antiestrés mira cualquier antiestrés bueno y aquí ahora esto no lo vamos a llevar arriba para que le dé un poco más claridad esto de concurso con dos tapaderas lo vamos a poner las tapaderas lo vamos a dejar tranquilito y todo con tapaderas con el agua y lo vamos a dejar tranquilo hasta poder arrancar otra vez vale y lo ve ahora empieza a comer no han bebido ninguno no tampoco están porque se acaban de levantar literalmente que ahora es pues mira por la ave no se ve no sale la obra si ahora si sale mira las 9 31 de la mañana llevo toda la noche entera metida en carretera y aquí vamos a empezar y a ver si suerte pues sí señores os veo en la primera parte de como digo yo de rollo mil y la primera y nos vamos a despedir y continuamos 11 al lío al lío vamos los señores hasta luego adiós